Muy buenas a todos, soy Elevit y aquí estamos con Genshin Impact. Hoy os voy a mostrar cómo subir el rango de aventura rápido. Muy rápido, porque sé que tienen ganas de subir el rango de aventura, así que os voy a mostrar cómo subirlo rápido. Lo primero que tienen que hacer es ir al diario de misiones y os sale las misiones de Arconte. Se va con la J en el ordenador y si no vais al menú y le dais a misiones, que está aquí, y ya estaría. Aquí estáis. Vale, misiones de Arconte. Lo que tenéis que hacer son las misiones de Arconte. Y ponéis la misión actual y se desbloquea en rango 23. Eso os va a poner también en rango 10 o en más rangos. Y entonces cuando os pasa esto, después de estar haciendo las misiones de Arconte, lo que tenéis que hacer es ir al manual del aventurero, que está aquí en el menú, o en F1 con el ordenador también. Entonces aquí tenéis el progreso y hay varios capítulos, creo que son 10 capítulos en total. Y cada tarea os da 100 de experiencia de aventura. Aparte de otras cosas que, bueno, son útiles si aquí también conseguís protogemas. Vale. Vale. Cuando vosotros le dais a recoger, si ya estáis en el juego bastante, le dais a recoger y pasáis de página. Aunque ya hayáis hecho cosas en el manual del aventurero, se os cuenta para la siguiente página, sean tareas o no sean tareas. Acabo de subir a nivel 20 y de desbloquear el pase de batalla. Entonces, si volvéis al manual del aventurero, recogemos las recompensas de aquí, que son 50 protogemas, unos libros de experiencia, esto que es un artefacto. Y pasáis a la siguiente página. En la siguiente página hay capítulo 4, nuevo capítulo 4. Como veis, completa una expedición, obtén tres recompensas de flores de riqueza o flores de revelación. Esas ya las hice todas. Y las podéis recoger. Entonces ya es experiencia que vais a ir subiendo casi de gratis, porque no sabía ni que la tenía hecha. Entonces recogéis, recogéis. Bueno, el manual del aventurero se os acaba esto y lo que tenéis que hacer, pues está claro, ¿no? Mejoro las estatuas de los 7 monstads a nivel 6. Vale. Me quedé de ahí un poco trabado, pero no pasa nada. Vale. Después de hacer eso, hay otras cosas que dan también experiencia, que son los teleportes. Vosotros vais caminando por el mapa, vais desbloqueando. Yo estoy yendo aquí para desbloquear toda esta zona del mapa. Los teleportes. ¿Qué dan los teleportes? Pues dan 5 protogemas y 50 de experiencia al aventurero. Que ahora me está dando 100 por culpa de lo que es el manual del aventurero. Ahí está. Los 50 del teleport. Vale. Otra cosa que da bastante experiencia, aparte de explorar. Son... a ver... Los encargos. Los encargos diarios. Estos encargos diarios dan... Son misiones diarias que te dan 1300 de experiencia todos los días. O sea, subís a nivel 12 de rango de aventura. Y tenéis 1300 de experiencia todos los días por hacer los encargos diarios. Vale. Más cosas. Los dominios. Los dominios se pueden repetir todas las veces que quieras y suelen dar cosas para mejorar armas. Para ascenderlas. Y te dan 100 de experiencia de aventura y... Y moras y cosas de esas. Vale. Entonces, para recogerla... Para recogerla tenéis que gastar la resina. Ahí ya tenéis que ver en qué gastar la resina si preferís mejorar armas o preferís mejorar personajes. Bueno, ¿qué más? Y bueno, así es como se sube. Ahí jugando. Tenéis que darle y darle y darle. Así que nada, ahora a subir el rango de aventureros. Y a disfrutar del juego un poco. Voy a seguir subiendo guías. Y espero que os guste. Si os gustó, suscribiros y darle a like. Voy a hacer guías rápidas porque no quiero... Que sean muy, muy largas. Y nada, hasta luego. Un saludo, gente. Y cuídense.